El abogado Iván Miranda denuncia una posible actuación irregular de las autoridades de policía en allanamiento que tuvo lugar en la Comuna 1 del Distrito. Estos hechos están relacionados al parecer que el día anterior al miércoles, es decir, el día martes, se presentaron dos balaceras, una a las tres de la tarde, otra a las nueve de la noche, al parecer por presuntos hechos de microtráfico y de enfrentamiento de bandas y con ocasión de esto la policía responde con unos allanamientos que lo debe hacer la policía, que debe garantizar la seguridad del sector, que debe poner a salvo a la ciudadanía, pero entonces los procedimientos tienen que ser legales y tienen que ser autorizados por los jueces de la República. Miranda manifiesta tener poder amplio y suficiente para actuar en defensa de quienes manifestaron ser víctimas de este caso. Los dueños de la vivienda me otorgaron poder para que adelante la correspondencia denuncia ante la Procuraduría y ante la Fiscalía. Finalmente, el abogado hace un llamado en relación con este y otros casos, que según su denuncia, no es el primer allanamiento que se hace sin orden judicial. El coronel quizás no esté enterado de esos hechos, mi coronel, comandante de aquí de la policía del Magdalena Medio, a que sea grande y vigile que obviamente sus subalternos cumplan con la Constitución y con los procedimientos legales de acuerdo al artículo 28 de la Constitución, debido al proceso y todo lo demás. De acuerdo con el profesional de derecho, este caso ya es de conocimiento de la Procuraduría General de la Nación. El equipo de Enlace Noticias buscó una respuesta por parte del Departamento de Policía del Magdalena Medio, pero hasta el momento no tuvo una respuesta.